Desde marzo del año pasado que se cerró por la contingencia y este inicio de año por fin el gobierno federal dio permiso para poder renovar actividades en todo el país. Mucha gente estaba interesada pero pues justamente se cerró para evitar que los adultos mayores salieran y corrieran riesgo de algún tipo de contagio. Pero ya este año ya nos han instruido con nuevas medidas para poderlos atender sin necesidad de que corran tanto riesgo. Ahorita estamos realizando un trámite de alrededor de 40 personas por día. ¿Es elevado? Sí, ahorita sí es elevado dado por inicio de año que muchos hacen acreedores al 50% del descuento del predial. Entonces quieren aprovechar el descuento. Las personas que estén interesadas deben de contar con 60 años cumplidos, así como traer una copia del CURP o acta de nacimiento, copia de su credencial de votar vigente y dos fotos tamaño infantil sin lentes. Entonces con esos documentos pueden acercarse aquí al módulo y en el momento se les hace entrega de su tarjeta.